¿Casa que es música? Mira, música más. Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre. Para esta noche para Pejia les coge una. Ella quiere más, yo te doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la casuda. Ella quiere un, a, un. Voy a darle un, a, un. Pa' que siente el un, a, un. Y de nuevo el un, a, un. Ay, mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso mami que usted tiene yo quiero conquistarla porque sé que me conviene.